Señores, la pelota la va teniendo Ayala, el centro de Ayala que viene... ¡Gol! 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 ¡Gol de Brun de Plaza Colonia! En 5 minutos cuando decíamos, están desprelijos en el campo Apareció muy bien por el otro lado de Natanael Guzmán Mandó un centro al segundo palo Todas las marcas fueron con Ebre y apareció solo Brun Para decretar el primer gol cambiándosela de palo Al arquero Bentancur que nada pudo hacer ¡Gana Plaza! ¡Brun el gol! Bueno, sí, como decías vos, Juaco Gran jugada por el sector derecho Un centro al segundo palo increíblemente como en una línea de 3 de cerro largo Aparece solo Brun que lo único que tiene que hacer Es cambiar con el parietal, abrir los ojos, cruzarla Y así abre el marcador el eléctrico de Adrián Fernández ¿Ves qué? Técnico que gusta, empieza ganando Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Para pegarle está Oliveira Cuando usted quiera, Ferreira 5, 4, 3, 2, 1, va ¡Olivera! ¡Gol! Con Brunca y jurando ¡Gol! Gol de Brian Oliveira de Plaza Colonia El segundo cayó para el Pata Blanca Lo sentenció sinceramente Oliveira a Bentancur Que no tuvo nada que hacer Arquero para un lado, pelota para el otro Pero le pegó con una bronca a Oliveira Que yo no sé si tuvo una discusión anoche Pero le pegó con todo Sí, así es Fuerte y al medio como dice el manual O sea, si está bien jugada la pelota Es muy difícil que no entre Arquero para un lado también Lo cierto es que el encargado de los penales En Plaza Colonia es Zebre Se le dejó Oliveira por la confianza Le da un abrazo al nigeriano Gana Plaza Colonia Técnico que debuta, gana en este primer tiempo Parece que el Pata Blanca Quiere salir de zona de descenso Están empatando en cero Con Felde Valverde El Atlético de Madrid Y el Villarreal Están empatados en uno El gol del Atlético de Madrid Lo hizo Ángel Correa Está participando de su partido José Manjiménez Que se presume es el último partido Dentro del Atlético de Madrid Y después se los Asuna y el Girona Están empatando en cero Ahora sí señores Se va a hacer el efectivo El tiro libre Está para pegarle a Augusto Max El centro que viene Cuidado porque está por aquel lado El jugador Correa El remate de Correa Gol 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 de Cerro Largo Ferrares Gol Gol de Cerro Largo Ferrares Uy cuidado con la posición de Ferrares Lo importante es que Ferrares Llegó por el segundo palo Y cruzó un remate Cuando Gracie salió a cazar Mariposas Y se quedó sin Mariposas Sin caña Sin nada Por abajo Ante la escasa marca Que ofreció Ibrani Ruiz Díaz Ferrares decreta Parcialmente El descuento para Cerro Largo Que ahora pierde 2 a 1 Que gol Que mal marcó Plaza Colonia Apareció Solito Solo Por el segundo palo Ferrares Descuenta Cerro Largo Y se pone en partido Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Se viene Villalba Señores El remate de Villalba Resta Ahora El jugador Ventancur Le queda A Ebre No, no, no No, no Posición adelantada Ebre Señores Se salva Cerro Largo Cuando el Moreno Llegaba por el segundo palo Ante el rebote Quedaba Ventancur Y decretaba el tercero El juez dice que estaba En posición adelantada La vamos a estar reviendo No, no, no Por favor Que Leodán Empiece a laburar Lo de Sopi Hoy nefasto ya Ya no puede más Tenés Por un lado Lo de Harweed Y por el otro lado Lo de Sopi Sopi No fue a opticar Gracias Sopi está con El arbitraje Por el Sopi Justamente La verdad Es impresionante Está totalmente Habilitado Ebre Estará a un metro y medio Atrás del jugador De Cerro Largo Y Sopi Marca up sign El tercero De Plaza Colonia Tiene que ser efectivo Pero escúcheme El trazado de líneas Claro Ahora sí señores Al gol de Plaza Colonia No da ni para gritarlo Con esto el bar Le quita la emoción Pero cayó el tercero Ebre El gol Plaza Colonia Tres Cerro Largo Uno Lo de Sopi Impresentable No, no Tremendo Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Señores Aquí la pelota La tiene Techeira Va en forma de centro Buscando la cabeza De Ferrarez Le queda A Galeto Salió Malguerín Le queda Villar Gol 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 de Villar Señores Cerro Largo Ahora el Arachán Se pone a tiro Gana Plaza Tres a dos Villar el gol Si, la verdad Que una jugada En la que el arquero Sale muy mal Muy mal No es la primera vez Villar La más fácil del partido La mandó a guardar Y ahora Estamos en partido Nuevamente Me tapó la boca Villar Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Primer gol En el campeonato Para el jugador Villarra Cuando vamos a jugar En seis minutos más Si en el primer tiempo Se quedó corto Ahora me parece Que se quedó largo Me parece que emparejó 50-50 por cada tiempo Lo que decirte es que Irín hizo la de Superman Pero terminó siendo La de Supermancito Ayer Vidal Servicio Sanchon Y Mercedes Benz Con equipo de diagnóstico De última generación Mecánica Multimarca En Campistegui 30-74 Frente al nuevo centro Jopin Teléfono 2-203-4603 Dicen que Robin Nunca va a llegar A ser Batman La pelota Aquí la va tomando Techera El centro que viene De Techera Están muy bien Y hay córner Para hacer reo largo De Ruedas el Gaucho 40 años En General Flores Y Boulevard Señores Va a venir el centro Extenuado totalmente Villarón lo muestra En las cámaras Extenuado totalmente Galento Lo muestra en las cámaras No, no Eso ya ni lo hablo El centro que viene De Techera El centro que viene Ferreres Gol Gol De Ferreres De Cerro Largo Para que festeje Todo Melo Para que festeje Todo el hincha Arachan Una remontada Que parecía imposible Apareció Ferreres En primera instancia Apareció Villar Luego Y ahora nuevamente El número 4 Apareció por el segundo Palo Y decretó el tercero Segundo gol En el torneo De Ferreres Segundo en el partido Ahora Cerro Largo 3 Plaza 3 Había que tirar Los centros O los córneres Al ala de la chica Guirín no sale A cortar un centro Los dos goles Anticipó Ferreres De nuevo No pudo hacer nada Guirín Otra vez con las manos De Manteca Empata Cerro Largo En Colonia Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Subtitulado por Jnkoil